... Ignacio López Tarso No tuvo que hacer ningún trato oscuro con el más allá para quedar inmortalizado en la historia del cine latinoamericano a diferencia del personaje que interpretó en la película Macario el artista que construyó su carrera con más de medio centenar de películas más de 100 obras de teatro y participaciones en series de televisión incontables pero sería aquel filme de 1959 uno de los más importantes de su trayectoria él siempre lo dijo y lo dejó claro hacer Macario sería el colmo de mi buena suerte y sí que tuvo buena suerte perecería a los 98 años bien entrado en años el día sábado 11 de marzo del 2023 miembro de la Academia de Hollywood y amiguísimo del legendario Luis Buñuel López Tarso quedó para siempre en la historia del cine junto a mitos como María Félix Pedro Infante o Jorge Negrete con un cabello negro intenso con el cual comenzó a aparecer en los distintos filmes negro azabache que contrastaba con el color blanco y cenizo del cabello que tenía en sus últimos años al fin y al cabo la juventud se pasa y bienvenidase a la vejez cuentan que el primer acercamiento de López Tarso con la actuación fue a los 8 años es decir en 1933 y todo fue cuando sus padres lo llevaron a una función de teatro de carpa esos circos itinerantes que iban de pueblo en pueblo cuando se apagó la luz y se abrió el telón aquel niño quedó impactado tiempo después cuando ya tenía 24 años quiso entrar a la escuela de teatro y bellas artes pero antes había pasado por el seminario donde entró solo por su interés por seguir estudiando allá se pasó algunos años en el seminario y allá aprendió muchas cosas le sirvió de algo pero nunca tuvo la intención de ser sacerdote no era su vocación pero donde si fue su vocación inicial fue prestando el servicio militar pasaría un par de años en el ejército y tampoco encontró vocación allí contó con suerte eso si casi a los 30 en 1954 el actor tuvo su primera aparición en cine con una película que casi logra que abandone la profesión aquella película se llamaba la desconocida la desconocida hoy perdida en el tiempo totalmente este tipo de cine no me interesa le dijo el productor su personaje llegaba con un sombrero y una gabardina y veía a alguien tirado en un hospital y decía tres palabras si este es esa era toda su participación pero eran los años de oro del cine latinoamericano y mexicano una época entre mitad de los 30 y 50 en el que la industria brilló con actores como Dolores del Río Carlos López Moctezuma Pedro Armendariz u otros López Tarso continuó trabajando en cine pese a esa primera mala experiencia y compartió el elenco con José Ángel Espinosa en aquel clásico El hombre de papel de 1963 no era un papel muy sobresaliente pero algo era algo mucho mejor que aquel leve papel si este es con el cual había comenzado siguió en el gallo de oro del 64 en Nazarín del 58 en Tarahumara del 64 la vida inútil de Pito Pérez del 69 pero sin duda sería Macario la película que marcó no solo su vida sino su historia en sus últimos años soñaba con cumplir los 100 pero no le alcanzó 98 fueron los años que tuvo en este mundo por eso en sus últimos años lo que más lamentó fue no subirse al escenario además se quejaban de que no lo llamaban para hacer televisión criticaba a los productores pues decía que creían que a los 97 años él no podía así que en su trayectoria artística no solamente se enfocó en el arte y las bellas artes también fue político secretario general de la Asociación Nacional de Actores y del Sindicato Gremial de Directores de Cine diputado federal del 88 al 91 y otras labores su corazón se enamoró muchas veces se enamoró un día de María Félix otro día de Elsa Aguirre y se enamoró de Elsa cuando hicieron la película juntos vainilla bronce en el 57 en el que Elsa Aguirre interpretaba a un artista enferma del corazón que se enamoraba de un escultor de bajos recursos interpretado por López Tarso también se enamoró de Dolores del Río pero de todas las cuales se enamoró ninguna llenó su corazón o le prestó atención como si lo hizo Clara Aranda López fue su esposa durante 50 años y se lo aguantó y el gran amor de su vida además fue ella lamentablemente ella apareció en el año 2000 por un enfisema pulmonar del cual se culpó López Tarso por haberle enseñado un vicio que la afectó su amor comenzaba a finales de la década de los años 40 cuando visitaron a un tío que tenían en común desde ese momento quedó prendido de su belleza a pesar de que no sabía mucho de ella y eso que estaban emparentados el actor siempre dedicaba un momento para hablar de su historia de amor se fueron a vivir juntos sin casarse primero y ella lo vio despegar su carrera en el cine fruto de esa relación nacerían Juan Ignacio, Susana y Gabriela y el más destacado Juan Ignacio López Tarso actor así que si quieres saber un poco más de la historia de este personaje que escribió su nombre con letras de oro en la historia del cine latinoamericano y mexicano Ignacio López Tarso siéntate, relájate y disfruta somos 007 Ernie Videos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas eso es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas el cine mexicano se vistió de luto la noche del sábado 11 de marzo del 2023 se reportaba la triste partida del primer actor Ignacio López Tarso había vivido 98 años aunque él quería llegar a los 100 sin embargo sus últimos días serían complicados había pasado por distintos hospitales en la ciudad de México por una neumonía y problemas intestinales había nacido un 15 de enero de 1925 hijo del viejo Alfonso López e Ignacia López Herrera quedaría entre el medio de dos hermanos más en un tiempo posguerra se había acabado ya la revolución y la situación económica era complicada no había dinero todo escaseaba así que por razones familiares y de pobreza también su infancia transcurrió en varios lugares sus padres se los llevaron a Veracruz buscando un mejor futuro pero nada también estuvieron en Guadalajara y ella tampoco les fue bien de Guadalajara se fueron para el Valle de Bravo y allá también fue donde ingresó al seminario menor de temas calcingo así que corría el año 1945 y teniendo 20 años de edad tuvo que cumplir con el servicio militar y estuvo en el cuartel más de un año en Querétaro aunque también estuvo en los regimientos de Veracruz logró obtener el grado de sargento al terminar el servicio militar un general le dijo que tenía madera para seguir siendo militar y le ofreció su apoyo para ingresar al colegio militar pero Ignacio después de pensarlo lo rechazó él todavía seguía soñando con aquella carpa que había visto cuando tenía 8 años en Guadalajara quería hacer eso actor pero las cosas estaban muy pero muy complejas en aquel momento en 1948 trabaja como agente de ventas en una empresa fabricante de ropa de mezclilla pantalones overoles pero seguía teniendo problemas económicos por lo que buscaba otra opción para mejorar la situación esa opción lo encontraría en unos amigos quienes lo animaron diciéndole que si se iba con ellos a los Estados Unidos a trabajar como braceros es decir los que recogen naranjas en California les iría bien se volverían ricos ganarían mucho dinero y luego regresarían lo invertirían en México y les resultaba todo perfecto así que con esa ilusión el futuro Macario y sus amigos se fueron allá trabajaría Ignacio en un naranjal del condado de Merced California y trepado de un alto naranjo resbaló y cayó de espalda encima de una caja lastimándole seriamente su espina dorsal eso provocó que se regresara tristemente a México sin cumplir nuevamente su sueño de ganar mucho dinero así que en vez de venir cargado con muchos dólares vino cargado fue con muchos dolores enyesado y con solo 20 dólares en el bolsillo estaría en reposo durante más de un año algo horrible para Ignacio con los 20 dólares los ahorró durante todo el año y no se los gastó pagó a la Academia de Arte Dramático y entró allí a estudiar allí se hizo amigo de varios potentados en el mundo del espectáculo debutaría primero en el teatro y en el cine debutaría en 1954 con la película La Desconocida el mismo López Tarso más tarde reconocería desde su particular punto de vista que esa película fue uno de los peores filmes en los cuales participó simplemente porque no le dieron un papel adecuado también aparecería en vainilla bronce y una mujer más en Nazarín en Sonatas en la cucaracha del 59 pero sería su papel de Macario de 1960 como Macario que marcaría su historia basada en un argumento de un cuento de los hermanos Green Macario se vuelve todo un éxito a nivel mundial le cambió la vida literalmente e inmediatamente llegaría Rosa Blanca del 61 otra cinta que también lo galardonó ese mismo año también debutó en la televisión en las novelas en cuatro en la trampa aunque su primera participación en una producción se fijaba en el 57 con noches de angustia en el 63 actuaría en la novela El Hombre de Papel en la película El Gallo de Oro y en Tarahumara del 65 otros filmes importantes serían La Vida Inútil de Pito Pérez del 70 El Profeta Mimi del 72 Piña el Rapiña del 73 o Los Albañiles del 76 a finales de los 80 fue diputado federal se metió en la política del 88 hasta el 91 director en un momento de la Asociación Nacional de Actores anda así que una vida muy movida también tuvo que tener espacio en su corazón para varios amores se enamoró de la doña María Félix una mujer mayor que él unos 10 años en aquel momento se enamoró de ella mientras actuaba pero el corazón de María Félix siempre fue de Agustín Lara también conoció y se enamoró de Elsa Aguirre la conoció en la película Vainilla Bronze y él la consideró en su época como la mujer más bella del mundo lamentablemente Aguirre se enamoró y casó con Armando Rodríguez Morado un periodista de la época también se enamoró de una mujer mayor que él Dolores del Río a quien también conoció mientras filmaba y fueron pareja al menos durante 6 meses diría si Ignacio López Tarso Clara Aranda sería su gran amor emparentada con él y con quien vivía desde el año 1950 ella lo vio despegar su carrera en el cine y al verlo con las actrices antes mencionadas llegó a sentir celos tendría 3 hijos a Juan Ignacio Gabriela y Susana de los cuales quien siguió su carrera en el mundo del espectáculo sería Juan Ignacio Aranda su hija Susana por ejemplo es periodista y escritora también tuvo otra hija de nombre Gabriela muy poco conocida pero el único que siguió sus pasos en la actuación fue nada más y nada menos que su hijo Juan Ignacio Aranda estudió en Londres México y Estados Unidos y ha participado en varias películas esos mismos que llevaron de emergencia a Ignacio López Tarso al hospital el viernes 3 de marzo del año 2023 permaneciendo en terapia intermedia sin embargo el sábado 11 de marzo por la noche se confirmó que empeoró y pereció tenía 98 años Ignacio López Tarso y detrás una gran historia en el mundo del espectáculo su nombre escrito con letras de oro un longevo fin para un actor que prácticamente era uno de los últimos de aquella época de oro del cine latinoamericano y mexicano y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas ese es que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas no sin antes no sin antes